Jajaja A ver aquí Como va a llegar el helicóptero Me va a llegar el helicóptero Me coge al pájaro Ya el pájaro ya se subió Va Me cambiaron el lugar El vehículo es about to explode Ah mamoncito De ahí Ah mamon Ah mamon No le pude dar Me la bestia Me va a reventar el pinche helicóptero mamon Ah A ver A ver Se puede Se puede ¿Dónde saltamos? Es que pinta que el helicóptero es de titanio esa madre De verdad No se rompen ¿Para dónde loco? ¿Para dónde loco? Betano le chingo el escudo Al cap En el odi Jajaja ¿Aquí no? ¿A dónde vamos? ¿Dónde? ¿Aquí abajo? En picada 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 cae rápido Cuidado que en un lugar cae picada ya Ok Ya está Ahí está Ya está La otra Ya está Ya está Creo que yo tengo una Creo que es la que tengo Toma La B-Y15 Acá está la AK-47 Bueno pues pásamela por mientras Aquí te la marqué AK-117 Se cancela Ah bueno me la llevo Jajaja No mintierro damela Eh A ver Una Artic-50 Un buen Ay micho es AK-47 No mames wey Ya me pisaste con esa madre A la baja A donde ibas Pariente Achis Yo la había visto como la 17 Pues viste mal no Jajaja Pues si Me tome el canto Y yo dije no Me ilusionaste mal pedo Osea Oye el Bird no habla ya Acá estoy acá estoy No No vamos a hablar del Bird Bueno a lo mejor no les Acá estoy Acá está la AK-117 Ahora sí Ya no ya la tengo ya ¿Para qué? A la madre Es que me gusta esta madre Es que me gusta el ninja Acá yo no tengo uno Acá yo no tengo uno No deja ninguna madre Necesito curarme Fuera Hay que compartir Bueno a quien le paso Tengo varios Tengo otro creo que acá Tengo otro creo que acá Ah no es una camioneta Acá de este lado En 67 Ay mamón no tengo Va que madre Ay Ay Estoy perdidísimo hermano no lo veo Ahí lo vi Al parecer las municiones del 5 Son las más difíciles de encontrar Al que no wey Ya tengo como 300 balas ahorita Estás cabrón wey Estás matando en alta Como puede que no encuentre Una simple bala de 5 wey Con ella tengo como 300 balas Uro pues dale una Yo son de las que casi no hay Encuentro más del 7 No Cuando quede el 7 Alguien tiene hambre porque dicen que le gusta el 7 No hombre estoy jodido A ver Cajitas Cayo merengues Aguevo Ya ves Ya ves Vamonos Nada de racismo No me la llevo Para negros De hecho yo llevo una de esas granadas De las de bolito Si wey Viene un airdrop pero no se ha dado hacia donde Uy 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 Aquí están las cajitas Tenemos uno Tenemos uno 300 y cacho Si te tienes algo alto wey Vuela A la madre wey Ven para acá wey Buena Que pedo Que pedo Tengo otro Que pedo contudo Wey no es nuestro Yo encontré otro mapa bien Falta un chingo para explorar A la madre Yo ando con builds Nah esta bien allá Wey de hecho eres el único que andas allá Wey de hecho eres el único que andas allá Estoy allá porque no manche Acabo Si vieras que acabo de encontrar Encontrarse No pues ni yo se nada más te decía Nada más te decía yo Uy aquí esta el striker Asm 10 Asm 10 Pero acá igual es el 5 Me la llevo papá Va para mí Peter Esta madre va para largo estas partidones Peter Que paso Que pedo Dispara 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 Que pedo Ya sabes que ni arrastre Ufff Papel Ay que pedo Ya mire Ya joder Wey no le pude pecar sin ningún tiro Ya ve que yo si Tira la cabeza pa tu casa La persona está viendo pa tu casa A la madre, no mames compa Acá se te ha encontrado la Stryker No, ya la traigo No, si no te la estoy apreciando, te la estoy diciendo Mira aquí encontré la AK117 Ya, se vea la mañana que la encontré Piraña, caele Otra adrenalina a nivel alto Carajo, carajo, carajo Quita huevo El otro ya no cabe así No, huevón La cuatriz de C2, ¿no? Sí, huevón Ah, pinche mierda, huevón Vea, déjalo, y ven, me busca, córrele, córrele Yo porque traigo, y yo sé que yo traigo la La, la Jeep Jeep en cuarta destinada Ah, sin el Crazy se bajó, huevón, también Acá hay otra cuatriz Ala, huevón, no mames Hala, casi me volteo Carre, corre, corre La caja ese, la caja Güey, me volteé, valió mal el carro Qué tal madre, pues corre huevo Me atraigo el de metrallete ¿Cómo se corre más rápido aquí? Tengo miedo, me voy a chingar la zona Anda, estos andan todos afuera No mames, no mames Llévame, llévame ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Corre, corre, corre Ah, el lobo, el perro El lobo, puta madre No mames, yo pude tener una cama o algo Echó un lato madre Así, güey, así sale, bestias Así sale, bestias Así sale, bestias A mí me salió una bestia y me mató Gracias Aquí me bajo Ah, me estoy muriendo, güey Déjame Espérame Ah, nada más con una Ah, perfecto Oye, me cambió a primera persona esta madre, güey No mames Tengo uno atrás, tengo uno atrás Ya estoy fuera de zona Primo Si llego No llego ni verga Puta, tengo otro acá Ah, si llego, si llego Allá, vuelve a animarme Tienes 72 segundos No mames, primo No mames, ahí voy Te moriste o qué mal Si llego, 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 si llego No, hombre, ahí tú me puedes pedir, ya Ah, simón Ahí está Ya te estoy pidiendo Cerbero, mierda, chinga, tu madre, es Cerbero ¿Ya? ¿Apareciste? Ah, ya, en dos minutos, rapare Pinche Cerbero, mierda, me dejó fin, nada Pero hubiéramos ido a matar entre todos, güey Me lo voy a chingar ahorita, puta madre, me chingó también a mí Avancen a la zona, güey ¿Qué pensabas? Queda facilito, güey Punte le duele Encerro Encerro Pero no Ya le estaba bajando vidas No 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 Si lo matas no te da nada. ¿Para qué madre lo va a matar? Porque te aparece como si fuera una caja. ¿Y qué pasa? ¿Y por ahí no es el que te da la caja? No, es que haz de cuenta que aparece como... El lobo cae del avión. Ajá. Pero en el mapa te aparece como si fuera una caja, pero no es una caja. Algo te tiene... Pinchel lobo mamón. Algo te tiene que dar... Acá viene uno. Se viene a matar como me ha matado a mí. Detrás, detrás del hurací tenemos uno. Se vieron pasitos. Acá, acá. Acá está. Venga. Yo puedo andar de machito porque querés matarlo o me terminó matando a mí. Acá nos vamos a trabajar luego me van a hacer para que lo matemos. No son varios. No son varios. Acá tengo... Mochila no hay nada de mierda. ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está mi mochila? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi mochila? Huevón, acá, mira. Ven. Ah, huevón, papá. Viejo, acá, mira. Toma, toma, toma. Acá hay cosas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, huevón, qué pedo está disparando y disparando, huevón. La mira holográfica, qué pedo. Ni idea, huevón. Ya es holográfica, huevón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Tu teatro se ha murió. Necesitas las tarjetas y ayudarte a volver a la pelea. ¡Muere! ¿Te reanimas a quién murió? No, este es mi amigo, güey. ¡Hacá más los árboles! Ah, ¿cómo lo reanimas? ¿Cómo lo reanimas al huevón? El terminal de Sarmiento está casi listo. ah muerete cara de chunga agua agua avancemos avancemos el crazy se quedo pegado uy cabron pega sabroso y y y y y y ¡Suscríbete! Estamos cerca de la victoria. La última vuelo de revivir va a llegar en un minuto. Ok. No fue la mejor partida, pero ahí está. Bueno, gente, espero les haya gustado la partida. Estuvo interesante. Otro va a tener un relleno sencillo con los amigos. Yo siempre me despido. Siempre diciéndole muchas gracias por haber visto el video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Se despide el pájaro. Deja un like, comenta, comparte.